theater street part one 1994 es un slasher sobrenatural sobre adolescente dirigido por leigh yanieck y obviamente todo está utilizando el título de la famosa serie de libros de r.l steyn famoso por las novelas series y películas de goosebund yo soy un mega fanático de los slasher y por ende hay un soft spot para este tipo de filme siempre en mi corazón fear street part one es un película no no lo es lo que sí es un filme entretenido que utiliza todos los tropes del horror slasher específicamente el opening para mí es lo mejor del filme es básicamente una referencia a screen y a lo largo de la película vemos referencia a otros personajes como mister borges saca detrás mío y por cierto estoy loco de ver la segunda parte que básicamente un homenaje a friday the 13 cosas que tengo que decir buenas sobre firme me gustó todas las referencias a las películas de horror me gustó el elemento super natural como lo utilizaron y lo mezclaron verdad lo en el slasher que es más un género de straightforward me gustó el mundo que crearon la mitología que crearon que me dan ganas de ver las otras dos partes los personajes fueron bonafide teniendo en cuenta que esto es horror para adolescente esto es una película de horror con todos los power esto no es un screen esto no es un friday the 13 cuando salió esto no es un halloween que si bien los jóvenes se la disfrutaban son filmes serios son filmes para adultos esto no es una obra maestra como el lighthouse o hereditary o sprint nada de eso esto es una película horror para teenagers estilo scary stories to tell in the dark lo único que pushing un poquito más porque las muertes son grotesca hay sangre pero tú sabes se mantiene siempre en ese teen age ish casi casi pg 13 es interesante el desarrollo de esta trilogía que comenzó primero en 20th century fox y obviamente pues terminó en netflix porque los derechos lo perdieron tras el merge con disney después pasó el cobit que se supone que esta película estrenara en cine pero está en streaming services y creo que lo mejor que le pudo pasar al filme hubiera sido interesante verla en cine pero quizás hasta cierto punto decepcionante fear street la mejor forma para describirlo es como un filme que sería una buena introducción para jóvenes al slasher porque hoy en día no hay muchas películas de slasher si está freaky que es un slasher switch body comedy horror movie pero no hay tanto de slasher como obviamente los 80 que fue la época dorada de esto esa es la parte que me gusta de fear street que lo recomendaría a todos los jóvenes que lo están viendo y es un filme que yo como fanático de ese subgénero me lo disfruto mucho siempre y cuando tenga en cuenta que es un filme que está en netflix un filme que básicamente para adolescentes un filme que va a tener muchas cosas que haya visto y por ende no me sorprende en nada simplemente me entretuvo me encantó la utilización de iluminación tiene buena cinematografía la historia del guión extiende su bienvenida esta película debió durar un poquito menos y en una duración de 107 minutos y debió durar 80 ese último esto creo que lo siguieron extendiendo y extendiendo y extendiendo y pienso que pudo haber acabado mucho antes y quizás dejar la puerta abierta la para las secuelas y las precuelas que vienen por ahí sin dar muchos spoilers los personajes me parecieron más interesantes en teoría que en ejecución ciertamente las dos protagonistas y es la parte más interesante que imagino que al escribirla pues es más cool no tanto en pantalla y no 100% culpa de las actrices también un poco de dirección también un poco de la historia creo que en esa parte a veces se toma demasiado en serio a sí mismo el filme y creo que ahí falla los personajes secundarios son personajes cool con personajes que puedo vivir con ellos personajes que puedo vivir sin ellos me recordó muchos personajes como los de Mean Girls que son estos personajes hasta cierto punto clichoso caricaturesco pero volvemos a lo mismo esto es un filme de horror para adolescentes y dicho eso las películas de Slasher están llenos de clichés y entre los últimos años estos son de los mejorcitos que han salido como personajes así que un filme que me gustó mucho estoy loco de ver la parte 2 estoy bien loco de ver cómo se desarrolla la historia ya que si bien en esta película estaba en 1994 en la segunda parte vamos para los 1970 a un campamento de verano y en la próxima parte vamos para los 1600 estoy loco por saber más de esta historia como la desarrolla que tienen si mejora verdad con la sus siguientes partes o si esto les retracta a la historia overall o si van a hacer una segunda parte estoy loco de saber que van a hacer porque porque encontré que esto es un filme que es súper fácil de ver para mí que he visto tanto es Slasher hay una muerte bastante decente casi al final y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy a Fear Street Part 1 1994 una C pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue mac de cine pr y será hasta la próxima